¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de The Code. Yo soy Laro Chan, los voy a estar acompañando el día de hoy y vengo además de darles la bienvenida a recordarles que ustedes se pueden conectar a nuestra señal en nuestro canal de Twitch en vivo los días, digo, lunes, miércoles y viernes a partir de las 5 de la tarde. Si quieres ser parte de una hermosa comunidad que comparte, que juega, que conversa, si quieres tener nuestros emotes exclusivos, tienes que meterte a Twitch. ETC TV oficial, síguenos, suscríbete si es que así lo deseas para apoyar obviamente todo nuestro contenido. Así que yo, habiéndoles avisado eso, quiero comentarles lo siguiente. Hoy voy a hacer una chef, hoy me transformo en la chef Laro Chan y voy a estar jugando Cooking Simulator. Estoy nerviosa, debo decir, me sudan un poco las manos. El chat está acá acompañándome y los que se conectaron el día de hoy en vivo están aquí conmigo para darme toda su fuerza. Y esto comienza con un tutorial. Yo creo que es un tutorial necesario para aprender un poco como el teje maneje del asunto. Esta es la cocina. Te doy la bienvenida a Cooking Simulator. Como te habrás dado cuenta, el restaurante para el que trabajas ahora no tiene una valoración demasiado buena. Voy a tener que arreglar este... Es mi misión, arreglar este restaurante. Tu tarea es devolverle sus días de gloria y alcanzar el nivel más alto de prestigio. El chef anterior ha dejado la cocina llena de notas adecidas. Puedes que algunas te sean de ayuda. Ya, perfecto. Es hacer tutorial. Soy la encargada de este restaurante. Como es tu primer día, te enseñaré todo lo que tienes que saber. Ok. Enséñeme. Ya. Ahí. Perdón. Te puse pausa. Pero antes de empezar hay tres cosas importantes que tienes que saber si no sabes qué hacer. Eh, ¿qué es esto? Oh, mira, tiene audio. Lo primero que todo es los consejos de asignación de botones de aparecer a la esquina inferior a la derecha de la pantalla. Su... Su música clásica ahí para inspirarse. Donde te autorizas puedes ver la tarea de la esquina inferior a la izquierda de la pantalla. Ok. ¿Qué más tenemos por aquí? Estoy simplemente explorando. Me gustó. Le puso corte clásico, ¿no? Hoy se cocina su choripán con perro y mayonesa. La partida se guardará automáticamente. Ya, sí. Perfecto. Está bien. Uh. Y aquí. Esto se echó... Esto está malo, gente. Se echó a perder. Alguien se pidió en la... Alguien se pidió en la cocina. Parece que el anterior dueño dejó este lugar bastante destrozado. Chuty, ¿y esto se puede arreglar de alguna forma? Llenar con aceite. Coge el teléfono. Tenemos que llamar a algún profesional. Ah, ¿dónde está el teléfono? Ay. Aquí está el teléfono. ¡Aló! Estos fogones tienen que funcionar tan pronto como sea posible. ¿Y qué hago? ¿A quién llamo? Sigue el marcador y llévate el teléfono. Ah, perfecto. Ya. Eh. ¡Aló! Lleva muchísimo tiempo a arreglar esa cosa. Será mejor que contratemos a alguien que sea rápido. Mientras selecciona la cocina utiliza... Botoncito. Para elegir una empresa. Después utiliza... Ah, después pulsa A para comenzar con las reparaciones. Ya. Perfecto. Tengo... Eh... Ya, a ver. Uso restantes cuatro... Ya, pero puede ser cualquiera igual. Reparar. Dinero. Intenta no arruinarte. Casi todo lo que hay en la cocina cuesta dinero. Oh, pero esto es demasiado simulator. Tenemos hambre. Cocina algo rico. Ya, gente. Ya voy. Si te quedas sin dinero, tenés que despedirte de tu negocio. Oh, no puede ser. Ya, esto me lo arreglan en un minuto. Perfecto. Todavía tenemos que reparar algunos hornos. Pero... Está la escoba. ¿Cómo va a estar tan malo todo? A ver, y esto se... ¿Hay alguno que se demore menos? Fast service. ¿Cuánta... No sé cuánta plata tengo? Eh... ¿Dónde se ve la plata? 38C, 50C, 75C. Este cuesta... Este cuesta mucho. ¿Dónde veo la plata que tengo? Ya filo. Para reparar. Mira, 44 segundos. ¿Y esto? Oh... Parece que... Parece que la vendí. Como que me quedé sin plata. No, no debía hacer eso. Eh... Este, mira. Rap... Rapair. Funciona muy mal. Eh... Home repair. Ya, este vale 50. Let's go. Ah, me quedan 2000. Ya, estoy... Estoy super bien. Entonces, le damos también este con un fast service. Perfecto. Buen trabajo. Deja el teléfono en su sitio. Ya. Ya no quiero arreglar más cosas. Señora, por favor, póngame a cocinar. Eh... Ahí está. Este lugar está vacío. Tenemos que hacer algo al respecto. Ya. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que ir a comprar algo? Oye, pero mira. Aquí hay un horno que ya está casi listo. Está listo. Primero necesitarás utensilios. ¿Tengo que seguir trayendo cosas? Ah, perfecto. Aquí hay utensilios. Plato grande básico. ¡Ah! ¡Y tengo que comprarlos! No puede ser. ¿Ya? ¿Y a dónde lo dejo? Ahí está. Encuentra las cajas de cartón. Estas. Acá. Supermercado. Está en equipamiento y compra una batidora. Batidora. Ahí está. Hoy ya no me va a quedar plata. Guarda la batidora. Solo puede llevar una cosa a la vez. ¿Dónde la guardo? La voy a guardar. Depositar aquí. Será más rápido si movemos la caja. Selecciona la hiposagia para cogerla y después déjala en la encimera. Ahí está. Está difícil. Está difícil esto, amigos. Ahí. Utiliza la tienda para comprar el equipamiento de cocina en la lista. ¿Qué dice? Una bandeja de... ¿Voy a cocinar esto en algún momento? ¿O no voy a cocinar absolutamente nada? Y solo tengo que comprar cosas. No me está gustando este emprendimiento... Simulator. Equipamiento de la cocina en la lista. ¿Qué dice? Bandeja de horno. Ya. Perfecto. Ya, ya. Sí sé. Bandeja de horno. Comprado. ¿Qué más? Una o... Dos ollas grandes. Ollas... ¡Ay! Me... Me equivoqué. No había que comprar esto. Se me cayó la caja. Eh... Olla grande. Ok. Yo estoy dejando todo aquí. Tengo la cuestión en el suelo. Es difícil de manejar esto. Ahí está. Olla grande. Eh... ¿Qué más me falta? Tabla para cortar. Ahí está. ¿Qué onda esta música como española? Ahí está. Tabla para cortar. Eh... Cuchillo. Sartén. Está todo aquí. Muy fácil esto. Cuchillo. Cuchara. Cuchillo. Sartén. Listo. ¿Y ahora? Tenemos herramientas, pero no tenemos ninguna receta. Ve al portátil. Ya. Cocinemos. Cualquier cosa. Por favor. La expresión del chef español. Eh... Estadística. Información del restaurante. Cambio la pestaña de no conseguías para abrir la tienda de recetas. Ahí me equivoqué. ¿Dónde está? Navegador de recetas. Listo. Empropiedad. No empropiedad. Compra la receta para la trucha al horno. ¿Cuál es eso? ¿Esta o no? No. Filete de salmón. Filete de cerdo. ¿Qué hice acá? Trucha al horno. Está. Damos algo fácil. Ya lo sé. Compro el filete de salmón con patatas cocidas. Este. Y la última. Sopa de tomate. Un clásico. Esta. Sopa de tomate. ¿A qué le gusta la sopa de tomate? Sume chapa al tamayo, porfa. Oh, qué rica. Empecemos nuestro menú una vez que nuestro negocio vaya sobre ruedas. Ahí está. Ya. Perfecto. Sale el portátil. Ya estoy. Y tengo todo esto aquí. ¿Te puedes tú quedar por acá, por favor? Ahí. No funciona. Entra al menú de la tienda. Compra sal. Ah, tengo que volver acá. A la caja que acabo de botar, debo volver. Ok. Especia sal. Voy a dejar aquí un poquito, un poquito de sal. ¿Ustedes son más de sal o más de ajinomoto? Pimienta negra. Uy, te estoy haciendo todo el pedido. Eneldo. Pimienta. Ahí. Ya pues. Quédate ahí, por favor. Pimienta negra. De nuevo, no sé por qué. Ya había comprado eso. Ah, no. Había comprado sal. Perdón. Me equivoqué. No sé por qué aquí queda todo tan lejos. Rábano. ¿Rábano seco? ¿Qué es eso? Oye, en mi restaurante no hacemos delivery todavía. Recién me estoy comprando las cosas. Necesitamos algunos líquidos. Ve a la caja y abre el menú de la tienda. ¿Ya? Líquidos. Aceite de girasol. Perfecto. Vamos bien. Caldo de pollo. Caldo de pollito. El caldo de pollito. Y me falta uno más. Crema agria. Ya casi hemos terminado y me estoy quedando absurdo. Lo boté. ¿Y cómo lo...? ¿Cómo lo recojo? Oye, pero hay muchas cosas allá en el suelo. Quiero que me sirvas una truca al horno. Cuidado con la truca. Cuando termine, te daré una puntuación de cómo hablaría un cliente normal. Delgo. Tendrá algo de ayuda. Le he pedido a un amigo mío que te guíe en el proceso. Ya, pero oye, boté todas las cosas. ¿Cómo las recojo? No es broma. Necesito recogerla. Alguien ha pedido un plato. Cada vez que un cliente pide algo, recibirá una notificación y habla. ¿No termine de dar una puntuación? Ya. Ve al área marcada. Perfecto. Oye, pero boté la... Boté los ingredientes. Pescado. Cada ingrediente cuesta dinero. Trucha. Coloca la trucha en la tabla de cortar. Ay, este es otro amigo. Oye, porque decía truca ahí, po. Ahí está. Necesitamos pimienta negra. Eneldo y tomillo. Mirad dónde dejé esto. Solo coge un recipiente para especies y selecciona el pescado y pulsa A para sazonarlo. Ya, perfecto. Oye, pero se me cayó algo allá. ¿Y ahora lo que necesitamos? Pimienta negra. Ya, esto es pimienta negra. Perfecto. Y aquí, una sazonadita. Vierte. 5 GB a 1. Ahí está. Listo. Buenísimo. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos? Oye, pero dejé todo un... Tomillo seco. ¿Cómo cree usted, sinceramente, que me va a quedar esto? No, yo no tengo tanta fe. Eh... También. ¿Listo? Perfecto. Vamos muy bien. Y... ¿Qué más será? Pimienta negra, eneldo, eneldo, eneldo seco. Ahí está. Vení. Vamos a salir para atrás con los costos, ¿verdad? Ah, eso es cierto. Ya. Listo, po. Coge un recipiente para especies, seleccione pescado. Ya, ya lo sazoné. Listo, está sazonado. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Lo hice mal? Ah, mira. Estoy puro leciendo. No lo hice bien. No lo hice bien. No tiene suficiente. A ver. Dice que tiene... Pero ¿cómo un gramo de pimienta negra? Uno. ¿Cómo? ¿Cómo sé cuánto? ¿Cómo? Ahí está. Ahí está listo, ya. Ahí está listo, ahí está listo. Es más fácil cocinar en mi casa, tengo que decir. Ah, en mi defensa. No es que yo no sepa cocinar. No anden pensando eso. Ya. Y esto... Eh... Le vamos a echar... Ahí. Ahí. Está listo. Listo. Y me falta eneldo. El eneldo. Está ahí a punto de caerse. De nuevo. Y acá. Un poquillo de eneldo. Vamos con el eneldo. Estamos listos. Coge la trucha y colócala en una bandeja para el horno. Que vendría siendo esa de allá. Ven para acá. Truchita. Y acá... Eh... La lanzamos. No me quedo muy derecha. Ahí está. Pongámosla en el horno superior. Ten en cuenta que puedo usar varias bandejas al mismo tiempo. Ok. Ok. Vamos para el horno. Oye. El desayuno. En el horno superior. Eh... Ya pues. Ahí. Esto es muy simulator. Vamos a poner ahí. Perfecto. Utiliza la parrilla superior para encender el horno. Se refiere aquí. Ahí. Se cierra. Perfecto. Y ahora... ¿Cuándo hay que ponerlo? 90 segundos. ¿Cómo los cuento? Me va a avisar. Nos hace falta un limón. Compra uno. Vamos a comprar un limón. Acá hay un limón. Colócalo en la tabla de cortar. Ya. Perfecto. Vamos. Ok. Utiliza un cuchillo para cortar el limón. No está el cuchillo. Aquí está el cuchillo. Manté el pulsado para sujetar el ingrediente. Ok. No lo voy a leer. No lo hice bien. Pero... ¿Qué estoy haciendo mal? Pero si lo estoy apretando. ¿Qué dice? LR. Ah. Estaba apretando mal. Ahí está. Y aquí... Vamos... ¿Qué estoy... ¿Qué estoy haciendo mal? Ah. Ya. Ya. Ya entendí. Ya entendí. Tranquilos. Y aquí... Ay, no. Solté el cuchillo. ¿Cómo que me quedan tres minutos para presentar el plato? ¿Por qué me hacen esto? Ya. Si lo voy a lograr. Se me va a quemar la trucha, ¿cierto? Compré un plato. Mover verticalmente. Ya, pero ahí tengo que cortar, ¿no? ¿Cómo corto? Recuerda mantener pulsado para sujetar el ingrediente. Pero si estoy sujetando el... No estoy entendiendo nada. Dios. Vamos a sacar la trucha. Que ya debería estar lista, ¿por qué no? Está toda quemada la trucha. No le estoy sabiendo... No le estoy sabiendo a esto. A ver. Ya. ¿Dónde estás? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que está lista o que no está lista? Ay, mira el calor. Me estoy quemando. ¿Estás o no tan poco quemada? ¿O no? Parece que está un poco quemada. Un plato. Hay que ponerla en un plato. Lo vamos a hacer aquí, a este lado. Aquí. Y vamos a tomar un platini. Plato básico. Y lo vamos a dejar aquí. Así que no sé cómo cortar el limón. Ay, no. No puedo sacar la trucha. Ah, que está caliente. No la puedo sacar. Tengo que sacarla con esto, ¿no? Ya. El limón. Volvamos al limón. No me está yendo bien. Terminó el tiempo. Manos arriba, Laru. Pero es que no sé cómo agarrarlo. Se supone que ahí estoy como moviendo el cuchillo. Utiliza el cuchillo para cortar el limón en cuatro trozos. Intenta que sean iguales. Recuerda mantener pulsado para sujetar el ingrediente. ¿Cómo que el ingrediente? Ahí no. Estoy sujetando el ingrediente. Estoy sujetando el cuchillo. Mover verticalmente. A ver. Ahí. Ya. Ahí debería estar. Listo. ¿Y ahora? ¿No ven? ¿Ven que no me está funcionando? ¿Cómo tengo que cortar esto? Necesito un tutorial solo para aprender a cortar, amigos. Manos arriba me dicen. Se acabó el tiempo. No hice nada. No hice nada. No fui capaz de presentar un plato. Qué triste, amigo. Reprobé. Yo creo que reprobé. ¿Qué creen ustedes? No. No. Fui capaz de presentar ni un plato. Hoy, ¿saben qué? Yo voy a practicar este juego en mi casa. Prometo para la siguiente ocasión. Quizás traerle un plato más elaborado. Pero para todos los programas de Chef. La verdad. Es que estoy. Estoy demasiado. Fuera. No podría ir a ninguno de estos programas de cocina. Que están tan de moda ahora. Pero no importa. No importa. Voy a intentar practicar. Y voy a ver si es que me puedo redimir. Y puedo. No quedar en vergüenza como el día de hoy. Que no fui capaz de cortar un limón. ¿Cómo no voy a ser capaz de cortar un limón? Ya, amigos. Nosotros nos despedimos. De este capítulo de The Code. Nos quedamos con la gente en Twitch. Que tenemos todavía más actividades. Para seguir conversando. Para seguir pasando el rato. Si ustedes no saben de qué estoy hablando. Se pueden conectar a nuestro The Code en vivo. Los lunes, miércoles y viernes. A partir de las 5 de la tarde. Así que véngase a esta gran comunidad. De personas que comentan. Conversan. Se hacen amigos. Es maravilloso el ambiente que tenemos acá. Realmente en el Twitch de ETC TV oficial. Si no tiene Twitch. Descárguelo. Facilita una aplicación. O puede entrar a través de su laptop. De su computador. Lo que sea que tenga. Gente. Yo me despido por ahora. Me quedo con la gente de Twitch. Y nos vemos en un próximo capítulo de The Code. Que estén muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!